El Ámbito.com Cordial y deportivo saludo, Nelson de Osa, uno de los jugadores que más o no desde la llegada de Julio Comezaña al Junior de Barranquilla. Muchas personas dudaban de la actualidad del jugador y el por qué no era titular en el equipo rojiblanco. No lo conozco a él, yo no sé con quién vive, no sé qué hace, no sé dónde vive, cómo vive, cómo descansa, cómo se alimenta, no sé para dónde va, no sé qué quiere lograr, no sé qué piensa de estar en el Junior. El futbolista oriundo del departamento de Caldas en dos ocasiones ha sido convocado a los microciclos realizados por el entrenador Néstor Lorenzo para nuestra selección nacional. De Osa, en el otro microciclo también estaba más cerca de jugar, creo que recién se había producido el cambio de entrenador y no me corresponde a mí decir, yo le veo condiciones como para que esté en el grupo y le veo futuro sobre todo, nada más. Carlos, el pibe Valderrama, referente del balompié colombiano, habló sobre las condiciones del jugador y también mencionó que podría ser el compañero ideal para el delantero Carlos Baca. Ante Jaguars, en la última jornada del todos contra todos, Nelson de Osa ingresó en el minuto 37, un cambio que ya se había planeado para el equipo rojiblanco y podría darse en cualquier momento de este compromiso, pues al minuto 67 marcó el segundo gol del juego y también el segundo con la camiseta rojiblanca. El cambio de Nelson fue porque Fabián se lesionó, se resintió ahí en el posterior y bueno, pensamos inmediatamente en Nelson, ya lo habíamos hablado previo al partido, las posibilidades que teníamos para poder hacer alguna variante. ¿Cree usted que Nelson de Osa debería ser titular con Junior de Barranquilla? Dos tantos ya marca con la camiseta rojiblanca. Déjenos conocer sus opiniones sobre este jugador, su calidad, sus condiciones y su técnica. ¿Debería ser titular con Junior de Barranquilla? No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y también dejarnos tus comentarios. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Angie Jaramillo para El Ámbito.